Noticias insólitas del mundo, tomar un café con Dios es posible en Argentina. Café con Dios, un curioso bar temático inaugurado recientemente en la ciudad argentina de Córdoba, invita a los clientes a comerse un apetitoso mandamiento acompañado con un humeante y aromático apóstol en un remanso de paz en medio del mundanal ruido cotidiano. Creado por siete miembros del movimiento católico de la renovación carismática, la cafetería que abrió a finales de agosto pasado en el bullicioso centro cordobés se convirtió en un lugar de reunión para grupos cristianos y un imán para turistas curiosos. El menú es una de las curiosidades donde los cafés fueron bautizados con los nombres de los doce apóstoles. Si le ofrecen paz, acepte, pues el café vendrá acompañado de un croissant y los sándwiches tienen nombres de los diez mandamientos. Las noticias insólitas del mundo con el aguijón informativo.